Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se pierde en un sueño, el viejo fuente, el río y la alambina. Pazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba y subía y a su paso llevaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la brisa de la brisa del río y al viento la danzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ay deja que te diga Morena, mi pensamiento, a ver si así regresas del sueño, del sueño que interviste Morena, tu pensamiento. Limeña Aspirate la lisura que era la flor de canela, aromaba de caliente, matizando a su emoción, alumbra de nuevo el puente de Galán a la Alameda, que el río compasará su paso por la vereda. Y recuerda que hazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso llevaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la brisa de la brisa del río y al viento la danzaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de la vida 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 de la vida